Nos conocimos en el baile a pie y me entrojaron tus ojos cafés Pero yo no se fijaron en mi porque soñaba en un principio así Y en la noche te he visto inspirar, no hay mil veces por eso inspirar Que a ti tal vez te vuelvas a dejar, como te hiciste en mi vida Ven, 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 son y baila contigo, Esteban, mientras que llega tu principio azul Ven, 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 son y baila contigo, Esteban, mientras, mientras, mientras que llega tu principio azul Sabes mío, yo quiero ser tu principio azul Aunque no he visto ni será azul, y aunque tus sueños son principio azul Quiero que sepas con esta canción, tú eres la reina de mi corazón Y una noche te he visto inspirar, no hay mil veces por eso inspirar Que a ti tal vez te vuelvas a dejar, como te insisto y invito a bailar Ven, 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 son y baila contigo, Esteban, mientras que llega tu principio azul Ven, 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 son y baila contigo, Esteban, mientras, mientras, mientras que llega tu principio azul Ven, 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 son y baila contigo, Esteban, mientras que llega tu principio azul Ven, 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 son y baila contigo, Esteban, mientras, 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 mientras que llega tu principio azul Ven, 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 ven